...de construcción civil de diversos gremios sindicales están protestando, no solamente en Lima. Por eso vamos a trasladarnos a Arequipa. Te escuchamos, Doris. Buenas tardes. Imágenes que corresponden, no a Arequipa, pero sí a Chiclayo, en esta parte del país. También han salido a protestar los obreros de construcción civil y de diversos sindicatos. Se han sumado a la jornada de movilización convocada por la CGTP. Provisos de palos, los trabajadores marcharon por las principales calles de la ciudad de Chiclayo y a su paso provocaron caos vehicular y temor en los comerciantes, quienes optaron por cerrar sus puertas. Durante su recorrido, varios grupos de manifestantes que vestían polos amarillos con el rostro del guerrillero Ernesto Elche Guevara ingresaron a algunas obras para exigir la paralización de las labores. Por momentos, se registraron con datos de violencia con la Policía Nacional que resguardaba la movilización. Los obreros expresaron su descontento contra el gobierno central por su supuesta falta de voluntad para mejorar las condiciones laborales. Ahora sí, Doris Cornejo nos brinda detalles de lo que ocurre en la Ciudad Blanca. Te escuchamos, Doris. Buenas tardes, Nicolás. Te comentábamos que aquí en Arequipa a esta hora de la tarde ya la Plaza de Armas, el centro histórico, está despejado de las movilizaciones que se registraron desde aproximadamente las 9 de la mañana. Según datos preliminares, la crítica ahora de estos gremios es alejarse de aquellas organizaciones que propician el caos. Nosotros conversamos con Jerónimo López, quien estuvo a la cabeza de la organización de esta movilización convocada por la CGTP y nos manifestó que es acuerdo de ellos ya no quemar llantas y tampoco bloquear vías. Sin embargo, de no obtener solución a los pliegos específicos para Arequipa, que se refieren a la represa de Angostura, que propiciará la segunda etapa del proyecto Majes Iguas y también la carretera interoceánica y el gaseoducto hacia el sur del Perú estarían acatando una paralización con medidas de fuerza más radicales. Como estamos viendo en las imágenes, el perímetro de la vía de la Plaza de Armas estuvo completamente lleno de gente, participó una facción de la Asociación de Pueblos Jóvenes de Aupa y también los trabajadores estatales del sector salud, del sector educación. También vino una gruesa delegación del SUTEP, así como de los despedidos, dos de ellos llegaron encadenados hasta la Plaza de Armas para pedir al gobierno, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en este caso, que saque las listas, la cuarta lista de los que podrían reintegrarse a su trabajo y que defina la situación de aquellos que ya están en edad de jubilarse. Muchos de los pobladores venían con pancartas alusivas a la movilización y esto fue lo máximo que hicieron en la Plaza de Armas, donde antes se apreciaba un panorama de quema de llantas. El tránsito vehicular en el centro mismo de la ciudad, en el centro histórico, fue modificado por la Policía Nacional, desviado para evitar el congestionamiento en la hora punta de la manifestación, que fue once y media de la mañana aproximadamente. Se notó la presencia de los nacionalistas como partido político, como agrupación política y también de una delegación de izquierda, Patria Roja, presentes acompañando a los docentes. Como habíamos informado, docentes y administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, que están en huelga, los docentes ya están en paralización, en la segunda paralización del año, desde hace 16 días hábiles, según nos informan. Nosotros estamos aquí en la Plaza de Armas y se han quedado hasta hace algunos minutos los docentes de la universidad para tomar acuerdos de las medidas a tomar mañana y también para entregar algunos documentos.